No se oye el canto de la luna, no se oye el canto del sol Aún el viento lo declara que tú eres Señor con sabiduría y más Desde el fondo del mar hasta lo más alto, hasta lo más alto Y con los siglos cantaremos a una voz que tú eres Rey Y las naciones a que ti se postrarán, tú eres Rey Si oye el canto de la luna, si oye el canto del sol Aún el viento lo declara que tú eres Señor con sabiduría y más Desde el fondo del mar hasta lo más alto, hasta lo más alto Por los siglos cantaremos a una voz que tú eres Rey Que tú eres Rey Y las razones a que ti se postrarán, tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Díselo Tú eres Rey 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 Por los siglos cantaremos a una voz que tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Y las razones a que ti se postrarán, tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Denle un fuerte grito de jubile al rey